...del equipo, prácticamente. Balón en la esquina, pinta y para adentro Francisco. Falla el lanzamiento Vera, rebote ofensivo de quien si no, ¿no? ¡Qué bárbaro lo de Barrientos! ¡Tiempo muerto! Pedido por el Banco del Paraguay, Abril. Sí, y se despega ahora sí, lo veníamos diciendo. Chile, me parece que de lo mejor, Barrientos, Vera, Peña. Barrientos y Peña viniendo desde la banca. El segundo Galmez va a ir por el segundo Galmez. Tampoco pega en la base, el rebote es para Barrientos. Ahí se la deja Manque, sube Manque, anota dos. Descuenta dos, la cancionica se pone a ocho. Saca el balón para Reta Manque. Como la pelea, no hay los muchachos. No hay que dar por el perdido este balón. Bájaro Tomás. Tomás va a intentar las alturas. ¡Sino! ¡Vamos a tomar Barrientos! ¡Batido, batido, va fuerte! Sube contra Barrientos, recibe la tapa de Barrientos. No lo deja ir al aro. Seguirá siendo de Ecuador la pelota. La velocidad con la que volvió Barrientos. Perfecto el timing además para dar el salto hacia adelante. Porque ni siquiera fue, casi siempre la estapa. Para Barrientos se levanta y anota el doble. También saca la falta y va la línea para agrandar el combo. Ya me está dando hambre el cuadrito. Sí, no, es tremendo lo que están haciendo. Ahora Chile que, si bien está a 8 abajo. Para Retamal en la U. Recupera la pelota ahí, la U en el rebote. El pase abajo. ¡Wow! ¡Qué tapón de Barrientos! Vuelve para Meli. Meli con Barríos. 12 segundos. Pase abajo para Barrientos. Se gira. Intenta subir, sube Barrientos. Recibe la falta. ¡No pierde! Hay dos para Barrientos. Recibe la falta. Cuando giraba en su vida. ¡Abrida el brazo! ¡No puedo tocarlo! ¡No puedo tocarlo! ¡No puedo tocarlo! ¡No puedo tocarlo! No convierte el rebote para el Nico Escobar. Fuera el Nico. La saca para Barrientos. Ahí va Tomás. Va con todo. Tomás sube. Bandeja de Tomás. Dos para la Católica. Descuenta dos más la Católica. Tomás correto domina las oscuras. ¡No puedo tocarlo! Nico encuentra Tomás. Tomás recibe la falta de la Católica. ¡No puedo tocarlo! El presidente no la está tomando. Barrientos. Del uno contra uno. Desde ahí también. Genera Barrientos. Tira pasado y anota el doble. Dos puntos más para Chile. Que pasa al frente. Golazo para Tomás Barrientos. Desde la banca a Factor. En este segundo parcial Barrientos. Para Chile ya. El pase tipo de béisbol. Dos minutos. Dos puntos másertos. $3. Estos másitos. 2-2 y ahora Brasil Saca a relucir todo su juego colectivo Buena circulación de balón Encuentran bien en la esquina a Milchetsky Fuentes, gran pase interior Hablando de encontrar bien Excelente el juego de alto y bajo De Fuentes para Barrientos De dos puntos para Chile Fuentes Vera colabora interior Intenta muy bien con Barrientos Con suspenso, muchísimo suspenso En ese doble de Barrientos Peña se va activando el partido aquí en el Templo del Rock en Buenos Aires Argentina Por la reclasificación en el Sudamericano U15 Enfrenta a Laro Peña Buen pase de pique al corazón de la pintura Barrientos, doble de Chile Es un golazo de Chile desde lo colectivo Mucha paciencia Sarabia Sarabia, defensa bien arriba de Rodríguez Sarabia con la bola Aparece Barrientos, todavía no Si lo hace Fuentes Doble largo para Martín Falla, rebote bien arriba de Barrientos Gira para un lado, para el otro Gran ofensiva de Barrientos Se va solo Alex Pinta Buen retroceso de Barrientos Que lo obliga a caminar Es pérdida paraguaya Si bien Buen retroceso de Barrientos Gracias por ver el video